CONTENCIAMOS DE NUEVA YORK CON LA SOLUCIÓN NADA MENOS QUE PARA TODAS LAS MUJERES, LAS MUJERES QUE SUEÑAN CON UNA CABELLERA LUMINOSA Y VOLUMINOSA, COMO LA QUE TIENEN MUCHAS CELEBRIDADES. ME ACOMPAÑA NUESTRO FASHIONISTA KIKU SALES CON LOS DETALLES DE CÓMO LOGRARLO, SI SE PUEDE KIKU, VERDAD QUE SÍ. CLARO QUE SÍ MARÍ, ESTO ES IDEAL PARA LAS QUE TIENEN EL CABELLO SUPER LACIO Y NO SABEN QUÉ MÁS INVENTAR, ES MUY FÁCIL DE LOGRARLA CON TAN SOLO SEGUIR SEIS PASOS. VAMOS A VERLO. HOLA, 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 HOLA. HOLA. ¿Te asiste? HORRIBLE. ¿CÓMO TE LLAMAS? GABRIELA. GABRIELA, ESTE CABELLO ES TUYO ASÍ NATURAL, LASIO? SÍ, SÍ. ¿CUÁL ES EL MAYOR PROBLEMA QUE ENFRENTA SIEMPRE? SIEMPRE ESTÁ COMO ABURRIDO. SÍ, SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. PASO NÚMERO 1, COMENZAR CON EL CABELLO LIMPIO. PASO NÚMERO 2, APLICAR EL VOLUMINIZADOR DE RAÍCES. BUENO, ESTE PRODUCTO SOLAMENTE SE APLICA EN LAS RAÍCES, CON EL CABELLO HÚMEDO, POR SUPUESTO, Y LUEGO TIENE QUE MASAJEARLO PARA DISPERSARLO. CON PRECAUCIÓN NO APLICAR MUCHO CABELLO Y SOLO EN LA RAÍCES. PASO NÚMERO 3, SECADO DEL CRECIMIENTO. SECAMOS PRIMERO EL CRECIMIENTO HACIA EL LADO CONTRARIO DE DONDE CAE EL CABELLO. POR EJEMPLO, SI ESTE CABELLO CAE A ESTE LADO, ENTONCES COMENZAMOS A SECAR HACIA EL OTRO LADO. PASO NÚMERO 4, SECADO DE COSTADOS. DIVIDIMOS EL CABELLO PARA TRABAJAR MÁS ORGANIZADOS Y SECAMOS DE ESTA MANERA. PARA CREAR VOLUMEN, COLOCAMOS EL CEPILLO POR DEBAJO DEL MECHÓN, SUJETAMOS AQUÍ BIEN EN LA RAÍCES, ECHAMOS AIRE CALIENTE HASTA QUE QUEDE SECO. Y NO LO MUEVES. NO LO MUEVEMOS PORQUE SINO ENREDAMOS TODO EL CABELLO. LUEGO DE QUE ESTE SECO, VAMOS SECANDO TODO EL MECHÓN, DÁNDOLE VUELTA AL CEPILLO, HASTA QUE LA PUNTA TE QUEDE BIEN PUNIDA. PASO NÚMERO 5, SECADO DE ARRIBA. YA EN ESTA SECCIÓN VAMOS A SECAR DE ADELANTE HACIA ATRÁS, Y CADA MECHÓN QUE VAMOS SECANDO QUIQUE LO VAMOS DEJANDO HACIA AL FRENTE, ASÍ DE ESTA MANERA. IMPORTANTÍSIMO, QUE LA PARTE SECA NO ENTRE EN CONTACTO, CONTACTO, CON LA PARTE TODAVÍA HÚMEDA. PASO NÚMERO 6, TERMINACIÓN. AHORA CON ESTE CABELLO QUE RECIÉN ACABAMOS DE TERMINAR, LO VAMOS A ENROLLAR, LE APLICAMOS UN POCO DE EXPRESSIJADOR, Y LO DEJAN POR MEDIA HOMBRE. EN ESE TIEMPO SE PUEDEN MAQUILLAR. PERFECTO, TE VAS MAQUILLANDO, LUEGO LE QUITAS LOS GANCHITOS, SUELTAS Y VIOLA. MARÍ, LO IDEAL ES UN CEPILLO COMO ESTE, REDONDO, CON AUJERITOS PARA QUE EL CALOR PENETRE Y EMBOLVA EL KABELLO, Y POR SUPUESTO, MUY IMPORTANTE, DRY SHAMPÚ, SHAMPÚ SECO, PERO Muchas veces resuelve. Gracias, Kike. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.